Les habla el comandante. Si miran a su izquierda, tendrán una hermosa vista del gran cañón. Te dije que podiéramos volar. ¿Cómo hace esto, Tom Cruise? ¡Oiga, Virgen! ¡Estamos jodidos! Esto no te va a gustar. No, te garantizo que no me va a gustar nada. Mi mundo nos ha encontrado. ¿Quién ha enviado esa cosa? Mi creador. ¡Claro! Los simpiontes no vinieron aquí por accidente. Huían. ¿De qué? ¿Y cómo se llama? ¡Nol! ¡Nol! Tenemos algo que él quiere. Mientras Venom siga vivo, todo terminará. ¿Qué hacemos? Buscar un disfraz. Hola, tío. Calentito. ¿Por qué no haces más que dar guantazos a la gente? ¿Pero qué te pasa? Lo siento. Llevamos mucho recorrido, tú y yo. Pero estamos jodidos. Este mundo no puede sobrevivir si seguís juntos. Lo necesito. ¡Ahhh! 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 Somos malos, eh? ¡Si, señor! ¡Ahhh! Llega un momento en la vida de todo hombre! ¡Ahhh! ...en el que hay que hacer un sacrificio. Eddie, estoy contigo hasta el final. No es todo el dinero que tenemos. ¿Qué sensación es esto? ¿Es como si todos mis problemas se hubieran esfumado? ¡No! Creo que me has roto el pie. Eddie, necesito más pasta.